Bueno, estamos invitando a toda la comunidad universitaria, a la comunidad riojana en general, a la maratón aniversario del 48 aniversario de la universidad. Queremos que todos se sientan convocados. Es una actividad física, es una actividad que nos congrega para socializar, para visibilizar todo lo que hacemos desde el área de deporte del bienestar universitario. Esto se va a llevar a cabo el día 14 de septiembre y desde las 15 horas ya vamos a estar para la inscripción de todas las personas que quieran incorporarse a esta actividad de la maratón. Quería destacar la participación de la Secretaría de Deportes de la provincia, quien apoya esta maratón, como también la ARAM, que es la Asociación de Maratonistas, que realmente ellos son los que van a controlar y fiscalizar para las categorías profesionales, que son los que sí suman puntos y dentro de su recorrido maratónista tienen puntaje y todo lo demás. Queremos que sea un motivo de pasar un lindo momento, celebrar entre tantas cosas y tantas conquistas la paridad, celebrar que tenemos una universidad verdaderamente abierta, inclusiva, una universidad que participa en todos los ámbitos de la vida social y política de nuestra provincia, invitar a celebrar a todos los estamentos, a los docentes, a los no docentes, a los estudiantes, a los graduados que vengan, que se apropien de esta maratón, como un momento propicio para no competir solamente desde los físicos, sino para socializar, para confraternizar, para reunirnos luego en una clase de zumba donde seguramente iremos para el otro lado, pero nos vamos a divertir mucho.